Los 5 mejores productos de Pirata Patapalo, descubre el mejor equipo para tus aventuras. He comprado el Bizac Juego Tricky Salta Pirata, 30 millones 697 mil 28, para mi hijo y estamos muy contentos con él. Es un juego divertido y emocionante para toda la familia. El juego es muy fácil de armar y los materiales son de buena calidad. Los niños tienen que saltar de una plataforma a otra, lo que los mantiene entretenidos durante horas. Los colores son brillantes y atractivos. Los adultos también se divierten jugando con los niños. Estamos muy satisfechos con este juego, y lo recomendaríamos a cualquiera que busque un juego divertido y emocionante para toda la familia. Acabo de comprar el juego de Mesa Naveso Mini Pirata Pop-up para mis hijos y han quedado encantados. Está hecho de materiales de buena calidad y es muy resistente. Los diseños son muy bonitos y los colores son vibrantes. El juego es muy divertido y los niños se divierten mucho jugando. Además, es muy fácil de montar y desmontar, por lo que es ideal para llevar de viaje. Los niños aprenden los conceptos básicos de la lógica y el pensamiento estratégico mientras se divierten. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquier familia con niños de 3 a 5 años. Me encanta el juego de Mesa Falomir Pincha el Pirata. Es un juego divertido, ideal para pasar un rato entretenido con la familia. Está hecho con materiales de buena calidad y los colores son vibrantes. El diseño es único y los personajes son muy simpáticos. El juego es muy fácil de montar y las instrucciones son sencillas de seguir. Los niños se divierten mucho jugando, y es una excelente forma de pasar un rato en familia. Recomiendo este producto a cualquiera que busque un juego divertido para toda la familia. He comprado el juego Salto Pirata para mi hijo y estamos encantados con él. Es un juego divertido y emocionante para toda la familia. Las reglas son fáciles de aprender y el juego es divertido y competitivo. Los personajes son coloridos y los accesorios son de buena calidad. Los niños se divierten mucho jugando, y aprenden habilidades importantes como la estrategia y el trabajo en equipo. El juego es duradero y se puede usar una y otra vez. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Recientemente compré el FIOTA Juego Pirata Barril para mi hijo y fue un gran éxito. El juego es divertido, interactivo y una excelente manera de pasar tiempo de calidad con la familia. El juego es fácil de armar y de jugar. Los niños disfrutaron mucho de la emoción de descubrir los tesoros escondidos dentro del barril. El juego también desarrolla habilidades de estrategia y pensamiento crítico. Además, los materiales son de buena calidad y el diseño es atractivo. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este juego a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.